Increíble momento en Casa de Ropas. Por la ventana del negocio, las manos mágicas se llevaron varias prendas. Gastón Marote. Las manos mágicas, te diría, ¿se acuerdan? Ahí va, mirá. La forma de aprender, bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Acá está, mirá. Qué lindo que cantá. Gracias, Gustavo, gracias. Mirá, mirá todo lo que roba. Mirá todo lo que roba. Todas las remeras que hay, toda la indumentaria. Pero todo se afana. Pero aparte, vos fijate, vamos a hacer los cuatro pisos. Cuarto, tercero, segundo. ¿Ves todo lo que está a mano de esa persona? Hasta donde le dé el brazo, agarra. Claro, toda la parte donde le dé el brazo de esta ventana. ¿Lo pudieron identificar por la mano? Porque mirá, tiene tatuaje. Acá está, mirá. Acá está. Lo agarraron, por lo menos. Lo agarraron, lo agarraron. El señor manos mágicas. A ver, no porque, más allá que no se ven los tatuajes, porque en este momento tiene una manga amarilla. El amarillo es de mala suerte, dicen, ¿no? En la televisión. Bueno, fue mala suerte porque lo terminó condenando. Bueno, lo concreto es que alguien lo vio subirse y treparse por la ventana y habló, digamos, y dio aviso a la policía que finalmente lo termina agarrando con todas las primeras que se roban. Ahora es toda ropa femenina, ¿no? Pero vos fijate, vos fijate, mirá. Sí, mirá. Cuarto piso, tercero. En el segundo. Y si le daban tiempo, robaba también en el primero. Toda la parte, la parte que estaba justo más pegada a la ventana, porque le dio el brazo para eso. Brazos largos, ¿eh? Brazos largos para este delincuente que terminó detenido después de estos robos. Pero, la verdad, jamás había visto un robo de este tipo robando por la ventana. Ahora ya sabe el dueño o la dueña que tiene que cerrar la ventanita, ¿no? Es increíble. Mirá, vos a lo que llegamos, un tipo que se cola por la ventana y que empieza a robar. Y encima pensó que no lo iban a detectar. Primero, lo detectan las cámaras. Segundo, el brazo. Y tercero, una persona que lo vio del otro lado trepar y dio aviso a la policía. Bueno, el dueño de estas manos mágicas terminó preso. Igual la ropa está cara, ¿eh? Está cara. Y las esposas no van a poder sacar las manos mágicas de ahí tampoco. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El reto depende de usted. ¡Qué lindo recuerdo! Lástima que tenga que estar vinculado a un choreo. A un robo, sí. Muy bueno. Pero bueno. Bien, Gastón, gracias por tenernos este recuerdo también. Gracias. 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 Gracias.